Bueno, qué triste, ¿no? Una ciudad así. Les vamos a mostrar ahora la otra cara de la moneda, que si no fuera por los vecinos, esta ciudad seguramente sería más triste, más gris, menos hermosa, como es la acción que inició, en este caso, un joven vecino de San Martín al 600. Tiene él un hostel. Empezó hace tres años haciendo un encuentro de muralistas y grafiteros en la terraza del hostel. Luego fue por más y dijo, bueno, pinten todo el hostel. Y después amplió la convocatoria e invitó a los vecinos a ceder las persianas metálicas de los negocios de la zona y allí voluntariamente artistas, no solo de Córdoba, sino también de Chile, de Inglaterra, de Brasil, de otros países, vinieron e intervinieron estas fachadas de los negocios. Ahí estuvimos. Es un museo asilo abierto. Para disfrutarlo, obviamente, la mejor hora es 3 de la tarde de los fines de semana a partir del sábado, cuando cierran los negocios y ahí se pueden disfrutar de este arte. Está muy lindo esta iniciativa porque cambio toda la zona esta acá para que esté más reconocida y que venga más gente al barrio acá. Está todo muy lindo, muy colorido. Hemos colaborado con la cuadra y con la zona, con el mercado norte. Los empleados de los comercios de San Martín al 600 están revolucionados. Los vecinos felices, los artistas orgullosos de su trabajo. Es que el resultado a la vista del tercer encuentro de grafiteros y muralistas intercultural realizado en Córdoba es sorprendente. 14 persianas metálicas cambiaron para siempre su frío gris por coloridas obras de arte urbano de todos los estilos y colores. Cuando cierran los negocios, la zona del mercado norte es otra. El ideólogo de todo esto es Juan Pablo Bufa, dueño del Hostel de la Cuadra. La propuesta es jerarquizar el barrio, la propuesta es que todos los vecinos se sumen, la propuesta es que el barrio norte es uno de los más antiguos de Córdoba y necesita ser cuidado. Es un patrimonio y no se merece edificios. Se merece mantener el patrimonio y que esto se conserve y que se genere una nueva zona turística con toda la gente del barrio, porque hay una situación muy marginal con respecto a la segunda y lo que es Mercado Norte. Eso puede cambiar solamente con colores. Llevar el arte a la calle y sacarlo un poco de las galerías y el círculo cerrado que existe, más que todo, acá en Córdoba. De los 14 murales hay dos que llaman mucho la atención. Uno es el gran elefante con trompa fusionada en flauta que está en la fachada del propio hostel. Y el otro es una especie de arca de nue sobre la persiana del tradicional bar El Dólar. Un arca que en vez de animales tiene a los veteranos clientes del reducto, donde aún hoy se juega el dominó. El autor de ambas obras, el chileno Sofrenia. Bueno, me dijeron que aquí el bar era un bar clásico que tenía como 50 años de antigüedad y a partir de eso sí me ocurrió hacer una idea. Entonces estuve aquí un día tomándome una cerveza y viendo a la gente y la empecé a dibujar. Y vi que eran viejos, vi que eran sobrevivientes de tiempo pasado, entonces se me ocurrió hacer un arca de Noé. Pero con puro viejos que viven acá, entonces como que los retraté y los puse aquí varios, varias personas de las que dibujé. A mí me parece que este que está acá como andando la nave es usted. Vos sos muy inteligente, vos te has dado cuenta enseguida. Lo único que salió muy feo allí, también que sea feo en la realidad, pero ahí estoy peor todavía. Yo me quejo de Mario. ¿Y qué le parece esta idea? La cambió la cara. Maravilloso, maravilloso. Muy bonito, así hay que darle color a la ciudad para que esté mejor. Hermosa iniciativa, muy bien.